EMAUS es un programa conducido por Joel Avaroa desde Baja California Sur y producido por Guadalupe Radio, en el que descubrirás la alegría de encontrarte con el Señor en tu diario caminar. Pues el tema de la semana ha sido Dios sana nuestra vida o Dios sana las vidas de las personas. Y le decía que la cita bíblica de hoy es en el Evangelio de San Marcos capítulo 10. Nos interesan del versículo 46 al 52. ¿Ya lo tiene? Del 46 al 52. Ayer hablábamos del Evangelio de San Lucas, de cómo Dios sana a esta mujer que tenía sangrado durante 12 años. Ella se sentía triste, sola, no tenía hijos, no tenía esposo, estaba humillada. Pero ella toca el manto de Jesús y queda sana al instante. Y las palabras de Jesús, mujer, tu fe te ha sanado. Hoy en el Evangelio de San Marcos capítulo 10 tenemos una cita maravillosa. ¿Listos? 46. Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí acompañado a sus discípulos y de una gran multitud, ojo, gran multitud, el hijo de Timeo, llamado Bartimeo, era un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. 47. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. 48. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. 49. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, él te llama. 50. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. 51. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él respondió, maestro, que yo pueda ver. 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí es donde me entra el síndrome del perro. ¡Guau! ¡Guau! ¡Me encanta! Esta bíblica de Mateo, capítulo 10, de 46, de 52, el famosísimo ciego de Jericó o Bartimeo, me encanta, porque es un ejemplo claro de lo que pasa hoy en día en nuestra fe. Bartimeo era un ciego. La característica principal de un ciego, yo soy ciego. Yo soy ciego. Por fortuna, ahorita hay lentes. Si hubiera vivido en la época de Jesús, yo hubiera sido el ciego Joel. Así como el ciego Bartimeo, hubiera sido el ciego Joel, porque no veo, no veo, de verdad. Es más, la pantalla que tengo aquí enfrente, no la veo claramente sin lentes. Bueno, yo entiendo a Bartimeo. Bartimeo estaba cansado de no ver. Bartimeo estaba cansado de ir caminando pegado en las paredes. Bartimeo estaba cansado de que lo empujaran cuando caminaba. Probablemente que se burlaran de él. Yo de niño, porque yo uso lentes desde los 12 años de edad. Desde los 12 años yo soy el cuatro ojos. Ese bullying que nos hacían a nosotros de niños, a Bartimeo seguramente se lo hacían. Pero en aquel entonces era más fuerte, porque hoy en día los que usamos lentes somos cuatro ojos. En aquel entonces, los que padecieran algún tipo de enfermedad, que no pudieran caminar, escuchar, ver, lo que sea, o un sangrado por 12 años, eran personas malditas. Porque la ley de Moisés decía, y dice todavía, porque ahí está la ley de Moisés, que toda enfermedad que dure tanto tiempo es una maldición que viene de Dios. Imagínese al pobre de Bartimeo. No ve, no lo respetan, y aparte de todo lo maldicen. ¿Y de qué vive Bartimeo? De la lástima. Bartimeo vive de la lástima, de las monedas que le puedan regalar, de la comida que le puedan regalar. Imagínese la situación social, económica, psicológica de Bartimeo. Bartimeo era un humillado todos los días, a cada instante. Pero Bartimeo había escuchado hablar de Jesús, porque Bartimeo era ciego, no era sordo. Bartimeo no era ciego, le repito. Perdón, era ciego, no era sordo. Y Bartimeo escucha hablar de Jesús, Bartimeo escucha de lo que hace Jesús, Bartimeo escucha de las vidas que ha transformado Jesús. Y Bartimeo escucha de pronto una multitud, mucho ruido, mucho escándalo. Me lo imagino a Bartimeo sentado en el piso, sin poder ver, escuchando el ruido. Y empieza a escuchar, es que ahí viene Jesús, ahí viene Jesús, ahí viene Jesús, ahí viene Jesús. Jesús, Bartimeo, que era ciego, pero no era sordo, y tampoco era mudo, empieza a gritar, gloria al Señor. Bartimeo sabía perfectamente que no podía ver, pero también sabía perfectamente que podía gritar, que podía escuchar. Y Bartimeo dice, de aquí soy, ahí viene Jesús, el que ha sanado, el que ha transformado, el que ha perdonado, el que ha cambiado vidas, de aquí soy. Y Bartimeo, ¿qué hace? Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, porque Bartimeo sabía que era ciego, pero estaba convencido de que no era mudo. Y empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, me puse chinito, gloria al Señor, quiero llorar, porque Bartimeo, el que era humillado, el último, el que le faltaban al respeto, el que vivía de la limosna, al que lo insultaban todos los días, estaba consciente de su ceguera, pero no de que era mudo. Y vea lo que pasa, porque él le dice que es lo mismo que pasa hoy en día, la gente que rodea a Jesús, la gente que sigue a Jesús, la gente que está cerca de Jesús, dice el versículo 48, Muchos lo reprendían para que se callara, cállate Bartimeo, no seas ridículo Bartimeo, cállate Bartimeo, deja de gritar Bartimeo, te ves mal Bartimeo, a ver tú cállate Bartimeo, candil de la calle, obscuridad de tu casa, cállate Bartimeo, Pero Bartimeo, que sabía que era ciego, pero no mudo, empieza a gritar más fuerte, Jesús, hijo de David, ten piedad. Para disfrutar de este programa completo, te invitamos a que descargues la aplicación de Guadalupe Radio, te registres gratuitamente y descubras este y muchos programas más que seguramente te bendecirán.